Hola amigos, me habéis preguntado algunos por la canción anduriña. Yo no soy un guitarrista, pero he ido aprendiendo los acordes que me permitan tocar las canciones que a mí me gustan a lo largo de muchos años y en esta canción hay unos acordes muy bonitos que si, como algunos me los habéis pedido, yo encantado de contaros al menos como aprecio yo los acordes para esta canción de anduriña. Los acordes principales son muy sencillos. Toda persona que tiene un cierto contacto con una guitarra aprende casi de inmediato. Estamos en Re, tenemos Re, tenemos Sol y tenemos La. Ahora haremos una serie de variantes a estos acordes para abordarnos lo mejor posible a esta canción. Entramos con la introducción de anduriña, que es así. Siempre con la nota dominante en Re, como es el primer acorde. Y cambiamos la dominante en Sol y seguimos con los arpegios. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos? Pues estamos en Re, en Re y de acuerdo con el ritmo de la canción, que sería... Y vamos a seguirlo entonces cuando rozamos esto. Metemos el dedo meñique aquí, ¿de acuerdo? En el cuarto traste, en la tercera cuerda. Y empalmamos con La. Siguiendo el ritmo de la canción. Este La, en lugar de ser un La abierto, es un La séptima. Y esto es un La séptima. Y terminado en Re, ¿de acuerdo? Y ahora vamos aquí, en las tres cuerdas. En la segunda, tercera y cuarta. ¿De acuerdo? Repitimos. Solamente en la segunda, tercera y cuarta. Con la nota dominante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Luego ya hemos hecho la primera parte. ¿Vale? Y ahora empieza la canción. Y empiezan los primeros acordes, digamos, para darle colorido a la canción. Que sería así. Soltamos, digamos, el dedo que tenemos sobre la nota primera en el segundo traste, en Re. Y lo abrimos. Y ahora, ¿qué pasa con el ritmo de la canción? Es. Tenemos que pasar a un Sol. Hay gente que lo deja en Re y pone un Re suspendido 4, pero a mí no me gusta porque no me parece que sea el correcto. Hay gente que hace así. No, la nota es un Sol. Lo deberíamos hacer así. Nos vamos a un Sol, ¿vale? ¿Vale? Estamos en un Sol. Y ahora pasamos a un Sol suspendido. Abrimos. Vamos a La. La séptima. ¿De acuerdo? Volvemos a repetir. ¿De acuerdo? Otra vez. Y ahora, otra vez el Re. Pasamos a un La. En este caso, un La mayor. No séptima, ¿eh? Y ahora, acordes finales. Nos vamos a La séptima. Y tocamos la cuerda cuarta, tercera y segunda. ¿De acuerdo? En La séptima. La. Y aquí, en lugar de meter la séptima, metemos una séptima suspendida 4, que es así, poniendo el dedo miñique en el tercer traste, ¿de acuerdo? En la segunda cuerda, ¿eh? ¿Vale? Lo recono otra vez la Re. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Levantamos el dedo de la séptima. En la segunda cuerda, en el segundo traste, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Volvemos a repetir. Y así, 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 todo el rato la canción, ¿de acuerdo? No tiene más secretos. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado.